Pikmin es una franquicia muy curiosa y en nuestra opinión podría considerarse como una de las mejores franquicias de juegos de estrategia en tiempo real que están disponibles en consola. El próximo mes llegará la cuarta entrega de esta serie, pero en lo que llega la fecha, Nintendo ha lanzado las primeras dos entregas en forma de remaster. ¿Vale la pena jugar Pikmin 1 más 2 HD? De regreso a las raíces Para aquellos no familiarizados con Pikmin 1 y 2, ambos títulos fueron lanzados originalmente en el Gamecube y fueron creados por el legendario Shigeru Miyamoto, el hombre detrás de la serie como Super Mario Bros y The Lion of Zelda. De acuerdo con el diseñador, su inspiración de esta franquicia la encontró mientras exploraba su jardín. Todo esto está completamente reflejado en el micromundo de Pikmin. Para aquellos que no saben la premisa de ambos juegos, estas son las siguientes. En Pikmin, un piloto espacial que trabaja para una empresa de entrega conocida como el Capitán Olimar, tiene una colisión con un asteroide y este lo hace estrellarse en un misterioso planeta con oxígeno como gas principal. Esto hace que la aventura sea extremadamente peligrosa para él, ya que tiene 30 días de reservas de aire para respirar. El problema es que su nave quedó prácticamente inservible después de estrellarse. El tiempo logrará un papel vital para ver si Olimar logra escapar de este peligroso planeta y encontrarse con su familia. Para fortuna del piloto, él descubre unas criaturas nativas conocidas como Pikmin. Olimar se vuelve el cerebro de las operaciones, mientras que los Pikmin lo ayudan cargando objetos, destruyendo obstáculos y ayudándolo a regresar a su nave. En Pikmin 2, la premisa es menos dramática. Después de escapar, Olimar regresa a su planeta solo para descubrir que la empresa en la que trabaja tiene una deuda monstruosa. Para saldar la deuda, se descubre que ciertos objetos del planeta de los Pikmin tienen un valor monetario, por lo que el presidente de la compañía le ordena a Olimar y a otro empleado conocido como Louie ir al planeta a recolectar tesoros. ¿Podrán cerrar la deuda? Controla tu ejército. Al ser un juego estrategia en tiempo real, ambos juegos consisten en administrar tiempo y unidades, y realizar diversas tareas dentro de los mapas. Los capitanes dan las órdenes mientras que los Pikmin las realizan. Entre las cosas que puedes hacer, está recolectar objetos para avanzar en la historia, derrotar enemigos para llevarlos a las naves de los Pikmin y así obtener más Pikmin y destruir obstáculos en los mapas. Uno de los cambios más notables en este remaster es el gameplay. La jugabilidad es bastante responsiva, se arreglaron algunos bugs presentes en las versiones originales y se incluyó la opción de usar controles gyro para apuntar. Aunque no suena tan intuitivo, esta opción le da una mayor profundidad a la experiencia. Para ser un juego de consola, estos son una de las mejores opciones para disfrutar un RTS sin necesidad de un mouse. Si bien ambos juegos se quedan atrás en lo que va de optimización, ya que Pikmin 3 tiene mejor jugabilidad y Pikmin 4 seguramente también, son una buena entrada a esta franquicia. Misma serie, distintas experiencias. Si bien la jugabilidad es bastante similar en ambos títulos, el estilo y sensación del juego es completamente diferente. En el caso del primero, la presión siempre está presente ya que tiene solo 30 días, con duración aproximada de 15 minutos cada uno, para obtener suficientes piezas para huir del planeta y el tiempo es bastante limitado. Cada segundo es importante y optimizar tu ruta hará que no sufras tanto. Este mismo elemento le da bastante rejugabilidad a Pikmin 1, ya que su duración es más corta y puedes aspirar a obtener mejores récords. Pikmin 2, en cambio, es un juego más casual. Este título fomenta la exploración, la experimentación y al no tener presión de días, te puedes tomar tu tiempo para crecer tu ejército, recolectar tesoros, etc. Un detalle muy divertido de Pikmin 2 es el subsuelo. Este ofrece una serie de niveles con posicionamiento de enemigos y tesoros al azar que ofrecerán un gran reto para los jugadores y la mayoría culminan con jefes que en su mayoría te complicarán la vida. Ambos juegos son experiencias entretenidas y tienen lo suyo. Es muy difícil poder decir cuál es mejor entre los dos. En lo general, Pikmin 1 es adictivo por su rejugabilidad, pero tomarte tu tiempo para recolectar todo en Pikmin 2 es genial. ¿Presentación mejorada? Después de ver el gran trabajo que se realizó con Metroid Prime Remastered, estos remasters dejan algo que desear. Básicamente, el trabajo aquí consistió en hacer una escala para adaptar el juego a las nuevas pantallas y al Nintendo Switch. En cuestiones de cambios visuales, los modelos en su mayoría son exactamente los mismos que hace muchos años y su edad empieza a notarse. Este problema también es muy aparente con la mayoría de las texturas. De manera irónica, ambos juegos lucen mejor cuando los juegas en la pantalla del Switch, ya que el menor tamaño ayuda a maquillar esas imperfecciones. El rendimiento de ambos juegos es de 30 cuadros por segundo, y eso sí, no sufre para nada de ningún tipo de bajón. En cuestiones de audio, la música y efectos de sonido siguen siendo grandiosos. Si bien todo es centrado en la naturaleza, esto enmienda perfectamente a ambos títulos. En sus respectivos tiempos, los juegos de Pikmin fueron algo de lo más impresionante visualmente hablando en las consolas de Nintendo, pero en este caso consisten en dos juegos de Gamecube con una escala HD. Esto por el mismo precio que Metroid Prime Remastered se siente complejo. La calificación es de 7.5 Este bundle, que tiene un costo de 49 dólares por ambos juegos, está repleto de contenido y ambos títulos son muy entretenidos. El problema es que visualmente no se siente como un remaster, sino como un port con una nueva escala. Hay mejoras en jugabilidad, pero los años se notan en muchos aspectos, y algunos cambios en los modelos de los personajes, texturas, entre otras cosas, hubieran elevado bastante bien la experiencia. Lo mejor de todo esto es que ahora puedes jugar todos los juegos de Pikmin en una sola consola. Si bien nunca han vendido mucho, Pikmin y Pikmin 2 merecían más para ganar ese público que no han disfrutado.